Es muy interesante cómo las redes cubren lo que nosotros también cubrimos y cómo las redes hacen su parte periodística. Su mirada, ¿no? Y yo entiendo que hay cosas que, porque, nada, las personas con sus celulares están en lugares donde no están las cámaras de televisión, o si querés son, ayer hubo 5 millones y ¿cuánto ahora? 5 millones de celulares grabando. Obvio. Y hay cosas que se resultan maravillosas. En este primer festejo por dentro vamos a ver las personas que esperan en el túnel y acuérdate que no sabían por dónde iba a pasar el micro. Hasta que lo ven venir y empiezan, va a pasar por acá, va a pasar por acá. Y todo lo que eso genera dentro del túnel en esta primera entrega de Buceando TikTok Mundial. ¡A lado de nosotros, boludo! ¡A lado de nosotros, sapo! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije, sapo! ¡Ey! ¡A lado de nosotros, a lado de nosotros! ¡Claro, está emocionado! ¡No puede creer que va a pasar por al lado de ellos! ¡Fijate todo lo que ocurre mientras pasa por esto! ¡Porque, claro, están ahí! ¡Ay, mirá qué cerquita de eso! ¡Ay, mirá lo que es! ¡Sueño, sueño! ¡No sabía que estaban tan cuidados! ¡Yo tampoco, no había visto esto! ¡Mirá, mirá! ¡Con Lautaro! ¡Qué onda! ¿Quién es eso también del que va al lado? ¡No, imposible verlo! ¡No lo alcanzo a ver! ¡Ay, vi a Armani, por ejemplo! ¡El Chiqui Tapia! Están saludando a todos, van chocando los de los cinco. ¡Qué raro que nadie se tiró al colectivo, te diré ahí, ¿eh? ¡Se portaron bien! Están en esa parte del puente que quedan a la altura de los jugadores. ¡Claro, claro! ¡Qué maravilloso que lo filmó! ¡Ay, no! Es un documento, además, a esa persona no se le olvida nunca, nunca más. Yo creo que el impacto que tuvo este Mundial, que lo hablábamos nosotros ayer, porque yo ya estoy, a esta altura del año, más todas las cosas, los sucesos del Mundial y la Navidad y Año Nuevo y todo lo que viene, lo que decían de que es digno de un documental, ¿no? En Netflix, porque la verdad, como fue, desde la final, desde todo el trayecto, de empezar perdiendo... Bueno, yo creo que ya debe estar armándose. Yo se los comenté en el grupo, creo que es un ejercicio que ustedes no han hecho, volver a ver el partido sabiendo el resultado. Igual te duele la panza. Quiero volver a ver todos los partidos. Es una película el partido ese. Yo creo que los canales de deportes tienen que pasar desde el primero, desde Arabia Saudita, pasando por México, Polonia, todos quiero verlos. Todos. Mira, anoche tuve una fiesta, justamente, mirá lo que genera, ¿no? Lo que cambia, una fiesta de IPEP, donde obviamente la imagen es Lionel Messi y la selección, el sponsor oficial de la selección argentina. Y al final, antes de empezar el baile de la fiesta, pusieron el video de todos los goles de la selección argentina, terminando con el mundial. No, no, la explosión, la alegría, la gente, lo que motiva, ¿no? Y lo que, la emoción que despierta en cada una de las personas es impresionante. Aún así, sabiendo el resultado. Bueno, ¿quién puede sacar 5 millones de personas a la calle hoy si no es la selección? Nadie. Nadie. Absolutamente nada. Ningún evento. Ningún evento. Festejos por adentro. Fíjate lo que pasó, no lo viste en ningún noticiero, por lo menos yo no lo vi, lo que hacía la gente para refrescar a los que estaban participando. A ver. Pero bien argentino. Muy bueno. Baldazo de agua. Baldazo de agua y la gente abajo. Me encanta. Me encanta. Agradeciéndolo. Hacía muchísimo calor. No, que ayer estaba, aparte de insoportable, uno veía. Ah, y se ponían ahí para que le tiraran el balde de agua. ¿En cuánto te puede caer? O sea, imagínate en esas botas. Le cae un par de botas. Te juro que Nápoles es esto. Claro. Porque, ¿en qué lo viste parecido? En la tiga, la gente de los balcones, irritándose uno con otro, pasándose la ropa por una soga y todas esas cosas, viste, de algún lado venimos también, algunas actitudes, algunas cuestiones. Mis viejos tuvieron la suerte de viajar por muchos países, dicen, el país que más se parece a Argentina es Italia. Y esa zona debe ser muy, muy argentina. Y la gente, cómo se pelean en la calle, cómo se gritan. Los colectivos. ¿Dónde está el abuelo? ¿Cómo el abuelo? Se había perdido un abuelo. Lo están buscando, ¿dónde está el abuelo? Y el abuelo estaba en este festejo. A ver. ¿Dónde estará el abuelo que no lo podemos encontrar? ¿Dónde está el abuelo? ¿Dónde estará el abuelo que no lo podemos encontrar? Lo ha levantado, pero él también quería festejar. ¿Dónde estará el abuelo? Abuelo, la, 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 la. ¡Qué maravilloso! Ay, no, me encantó. ¿Cómo TikTok recoge el festejo de ayer? Claro, nos queda el festejo de arriba tomado con drones. Sabemos que ha sido mucha gente, pero cuando en lo del drone empieza a recorrer, claro, porque sí, yo no sé si fueron 5 millones, pero que fue mucha gente y que nunca hemos tenido esta cantidad de gente en la calle, mirá cómo se ve desde arriba. No, 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 las autopistas. Mirá lo que es. No, no. Pero cómo hacés para moverte ahí, para volver, para salir. No había force, mirá, mirá, esa, esa imagen es la más impactante, eso cuando ves toda la vuelta de las autopistas y demás, todo eso colmado. Increíble. Entonces son personas. Lo que va a haber sido limpiar eso esta mañana. Sí. Lo que va a haber sido. El mundo, el mundo entero está hablando de este tema. Hoy veía la tapa del New York Times, toda la tapa, toda la portada era esta foto. El diario más conocido. Claro, y abajo chiquitito que Zelensky se iba a juntar con Biden, pero chiquitito. Y antes, miren lo que pasó en Argentina. Sí. Mirá, mirá, no, 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 mirá esa imagen. Bueno, eso es lo que veíamos recién. Pero esa, esa me impacta. Esa no. Es increíble. Me gusta tu buceo tiktokero. Hasta acá es un 10 sobre 10.